Mira, ahí está el perico. Vean presente, Bendy. Oye, ¿y este perico muerde? No, carnal. Órale, perfecto. Nomás arranca. Nomás arranca. ¿Qué cosa tan hermosa? El color tan hermoso. Pues ahí está, ya cargó el tanque de aire. Pues ahí vamos para arriba. Y por supuesto, de los hermanos de Chef Brothers. Pura familia Chef Brothers, carnal. ¡Puro capa para aventar para arriba! ¿Qué onda, chamacos? ¿Cómo están? Aquí todo chido. Viejo, preparándonos para irnos a cotorrear a Jocotepec. Es la rodada nacional de todos los años. Mira, ya están llegando. Oye, este, ¿de qué parte de Alemania eres? ¿De qué parte de Alemania eres? No, que no se nos nota. Abuelita, abuelita, soy tu nieto. Mira, hay el perico. A ver, qué bárbaro. Que no te vea la ley. Ahí trae el perico y no se esconde. Ahí está, papá. Muy bien. Bueno, pues ahí están llegando ya todos los compas. Con las trocononas bien equipadas. Mira, está tumbando. Vas a descalabrar una hormiga con eso. Pero si te ayudes colorados. Hay cosas tan bellas con su remolcote. La bandera mexicana, la más hermosa del mundo. Ve nada más. Pues está todo el mundo llegando con las trocas. Grandotas, chiquitas. Esto está a punto de comenzar. Y nos vemos ahí en Jocotepec. Esta es la rodada nacional. ¿Qué vale, compa? Pues miren nada más la Highboy esta. Con rodado de tractor. Ya está llegando toda la gente. Pura Chevrolet. ¿Qué onda, viejo? Buenos días. Bueno, pues ya están ahí preparándose. ¿Qué onda, primo? Buenos días. ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo están? ¿Qué onda, cabrón? Están completamente modificadas. Originales. Modificadas. Todas las trocas empiezan a llegar. Ahí está la lighting. Vamos preparándonos para ir a un gran show. El día de hoy, la reunión de la rodada nacional en Jocotepec, Jalisco. Nos vamos a ver en la carretera. Miquel. Fues aprovechando una gran oportunidad que tenemos con todos los amigos de la rodada. Ahí están los amigos de Che Brothers. Mira, ahí está el perito. Vean presente, Bendy. Oye, ¿y este perico muerde? No, carnal. Órale, perfecto. Nomás arranca. Nomás arranca. Oye, viejo, pues vamos a hacer el destape ya. Pues resulta que año con año nos hacemos partícipes de una rodada nacional. Esto es en todo México y en parte de los Estados Unidos, donde todos los compas de las trocas se reúnen para pasear y celebrar nuestro México, ¿no, viejo? Así es. Bueno, y ahorita vamos a tener un destape aquí del club de los Che Brothers, y es una espectacular. Momento, mi huicho, ¿a qué hora se va a destapar esta? Ya, ahora sí, en right now, en right now. Perfecto, viejo. Ahí estamos. Arre con la que barre. Bueno, pues prepárense porque el trabajo de muchos años se ve ahorita resumido. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, destape. Ya, alabado es el señor, ve nada más. Se ve que este señor nos abra un aplauso. Ve nada más, déjale sote. Oye, ¿qué tina le vamos a poner a esta? La bonita. ¿Mande? La bonita. La bonita, o sea, flare side o zip side. Flare side. ¿Mande? Es flare side. Flare side le van a poner, ok, con tarima de madera y todo el kit. Ahí está el diseñador. ¿Quién es el diseñador? ¿Qué más le vamos a echar aquí, viejo? Le vamos a poner lo que es la caja. Va a ser una caja que se va a levantar todo para poder mostrar todo el sistema de aire. Ahorita está en proceso de restauración la caja, pero ahí está el jale que estamos haciendo los de RIVLOG. Aquí están presentes la gente de México, que en todo el mundo son los que están interviniendo los vehículos los más perrones. ¿Estamos de acuerdo? Estamos echándole ganas también. Qué bonito, viejo. Bueno, pues aquí tenemos ya el tanque de aire para las bolsas para hacer un trabajo de bajarlo hasta la profundidad. Vemos que está ahorita completamente al suelo. Esta puede levantar y eso es lo que da la sensación de que está completamente para abajo. Tenemos aquí unos American Racing, ¿qué son, 24? 22. 22 pulgadas, como por 12 de ancho. 15. Ay, se ve que no levantaba para la feria, ¿verdad? El sábado va a tener su pago el Oxxo. Ah, perfecto. Pues ven nada más esto. Qué cosa tan hermosa. El color tan hermoso. Pues ahí está, ya cargó el tanque de aire. Pues ahí vamos para arriba. Un tránsito de chote. Y por supuesto, de los hermanos de Chef Brothers. Pura familia Chef Brothers, canal. Perfecto. Puro Trucking Low y pura banda troquera, canal. Pura sucesión troquera nacional, canal. Ahí está. Les presento un aplauso, por favor. Y nos vemos todos los viernes. Todos los viernes. Este... Glorito Chapultepec y Niños Héroes, canal. Ahí está. Ahí los operamos, casa de la familia Chef Brothers. Ahí está. Ánimo, canal. Lizos y siempre recibiendo a los buenos compas, que son amantes de las trocas. En todo Jalisco. Para todo el mundo. Ahí están. Pues vamos a seguir cotorreando y viendo a ver qué más trocas llegaron. Ánimo, aquí estamos al orden. Ya está. Felicidades por una gran troconona, viejo. Gracias. Échale ganas. Ánimo, ánimo. Ahí está. Y el Perico. Donde quieres ver. Ahí está Periquín. ¡Felicidades! 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 y hacia Ford Chevrolet nosotros somos amantes de las camionetas y esta nos encanta, mira esta está en flamantes condiciones, pues que te pareció la presencia aquí de grandes clubes en el evento de Jocotepec, donde vinieron a la rodada nacional y vinieron a reunirse aquí grandes amigos, muchachos, pases a la bonito que bueno que llegaron, a pasarla muy a gusto, después de la gran rodada una gran discada, pórtense bien y ya saben, suscríbete, toca la campanita y compártelo el video, para que la gente puro Tlajumulco arriba Jalisco, Tlajumulco y todo el país pórtense bien aferrado aferrado, mata venado, ahí está viejo pues ya sabes, suscríbete, toca la campanita y déjame dicho en la caja de comentarios, cual fue tu marca favorita, Dodge Chevrolet Ford, estoy seguro que aquí hay para todos los gustos desde Jocotepec, Jalisco el alma de Jalisco lleno de trocas para todo México nos vemos vamos vamos Gracias.